Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿Hace cuántos años no te cortaste pelo? Y hace... 12 años. ¿En serio? ¡Wow! ¿Cómo es mantener la rasta esa? No, va sola, va sola. No hay mucho mantenimiento. Crece, se enrieda y va marcando momentos. ¿Pero hay que lavarlo? ¿Hay un tratamiento especial? Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 obviamente. No, no, es un lavado como cualquier pelo. Es pelo nomás que se deja crecer. No tiene nada agregado. Es pelo natural. No hay mucho más. Es dejar ser nomás. Un estilo de vida. La pregunta es para dormir, ¿no? Yo no podría... Claro. Para dormir, para el costado. Todo, todo, todo. Todo, todo. Se ponemos al costado y ahí va. Hay que dejar ser. Qué lindo, recién comentábamos fuera en la pausa, la música, Riegei. Qué lindo que siempre te... Vos haces una sonrisa, siempre te da como la sensación de que está todo bien, de alegría. Sí, calma. Sí, es real, es real. Así como también tiene esa carga de paz, de unidad, de amor, porque el mensaje desde siempre en Jamaica fue así, también fue siempre un género musical social, donde en los 70 en Jamaica, en los barrios más marginales, que ahí es donde nacía el roots, el reggae roots, también se utilizaba para dar voz a gente que no tenía cómo expresar realidades, donde había también mucha violencia, mucho racismo, mucha injusticia. Sí, sí, lo más profundo, ¿no? Claro. Y el reggae también fue como para contestar, hacía un montón de cosas que no pasaban en ningún medio, en nada, eran realidades que no se veían en Jamaica y ahí estaban militando desde lo más marginal, ¿no? ¿Y cómo surge Hermanos del Ghetto? Hermanos del Ghetto nace en 2013, en la ciudad de La Plata, rejunte de músicos que nos encontramos ahí. O sea, vos estabas viviendo ahí en La Plata. Yo estaba viviendo así un año. Me encontré con músicos, empezamos a tocar en otra banda, esa banda no funcionó. Entre tres músicos de esa banda decidimos seguir haciendo música y armamos un proyecto que terminó siendo un proyecto de vida, que hasta el día de hoy lo seguimos. Mismo Andy, que es el guitarrista, que hasta el día de hoy está en la banda. ¿Son cuántos? Ahora somos seis. Seis. Se fue dando, vivimos con Andy siete años juntos y en esos siete años hemos compartido la vida en el costado siempre la música como conector principal y el proyecto que siempre fue desde lo más honesto, lo más auténtico, letras que representaban momentos, la vida. Y bueno, así va. ¿Y cómo hacen justamente con el tema de las composiciones? ¿Drupal? En realidad yo compongo desde siempre. Al principio componíamos un poco más entre todos, después como que yo empecé a hacer mi camino también natural. No fue que nadie dijo esto va a ser así o nada, fue así. Yo empecé a componer más, siempre proponiendo las letras, las melodías, cómo más o menos por dónde iba la música y terminaba siendo, terminó siendo un dinamismo que hasta el día de hoy es así. Yo siempre estoy componiendo, siempre estoy escribiendo y generando desde el corazón lo que me nace. No me pongo ninguna estructura a eso, pero fluye y así vamos. Lo llevo a la sala y ahí en la sala se termina como de armar toda la alquimia. Y hablando de sal, perdón. No, 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 le quería preguntar, volviendo el origen del rey y todo, si puedo ponerle, es el... El pirador. El pirador, claro, es como el origen de todo para vos. En realidad pasé por un montón de géneros antes de llegar al reggae, pero sí, hoy en día es donde me siento más cómodo. Al mismo tiempo tenemos, Hermanas del Gueto tiene canciones que no son reggae también y no es que decimos no a otros géneros. Todo lo contrario, la música es natural, entonces de repente hay canciones que nacen de otra manera y bueno, no van en esa clave, ¿no? En el clave roots reggae, sino que estamos abiertos. Pero el reggae sí es un lugar donde una puerta que abrimos y está, y tiene un canal de ida, ¿no? Más allá de esa puerta que vos decís y que tiene obviamente un canal, ¿hay diferencia entre lo que se hace en Argentina y lo que se hace en Uruguay? Yo creo que cada país tiene sus matices, ¿no? Su aditivo, ¿no? Claro, exacto. Acá siempre hubo bandas que mezclaban quizás reggae con música más de acá, ¿no? Quizás me echaban un poco de candombe o tenían algunas, qué sé yo, bandas referentes como el Congo, Kimia Namokili, de ese momento. Bueno, hasta el día de hoy, más a gana que con la banda que vamos a compartir. Siempre alguna tiene como algún matiz que es auténtico del país, pero en realidad el reggae es, al hacerlo con el respeto que es el folclore jamaiquino, hay elementos que son como base, ¿no? Claro. Pero sí, obviamente cada país tiene su condimento, ¿no? Yanni, ¿cómo va a ser el espectáculo de la Sala Camacuá? Que además se sumó otra función en otro lugar que nos vas a estar contando ahora. Sí, bueno, va a ser un show elevada a la vibra. Siempre nosotros, nuestro show es, buscamos una interacción con la gente, que sea energía positiva, que no sea solamente el reggae, quizás todo el mundo cree que el reggae es como más tranqui, es como más algo para estar así, sino que nosotros vamos con esa parte, pero también nos gusta elevar, hacer bailar a la gente, interactuar, no solamente quedarnos con lo del show, sino que si suceden cosas de interacción, que se abra y que vaya siendo improvisado también algunas cuestiones. Así que sí, se van a encontrar con un show que es para toda la familia, para niños, para gente, para que lo vean. Sí, todo, para todos, porque son canciones que también son para la familia. Buscamos un mensaje que sea unificador, que no sea para estrictamente el público del reggae, sino que sea totalmente abierto, ¿no? Esa es en las salas Camacuá, las entradas están red tickets, es el 25 de mayo a las 21 horas. Exactamente. Y hablabas de otra función que van a estar... En Box Garden, en Maldonado, Punta del Este, que bueno, también se agregó como ahí en el camino, como ya veníamos para acá y también... ¿Y eso cuánto es? ¿Eh? Es la de Maldonado. En Maldonado, ¿cómo? ¿Cuándo es? Este viernes, viernes 24. Mañana. Mañana, claro. Pero bueno, eso, como ya veníamos para acá y tampoco se pisaba, estábamos un poco más lejos con la fecha de acá, sí, sí, salió, cuadró y ahí está, en Maldonado, para toda la gente de Maldonado que quiera ir, con entrada libre y gratuita, también apto todo público. Divino. Bueno, sí, y con más a gana en sala Camacuá, el Revolución One Low, que así le pusimos al evento, justamente como para entender que la revolución que nosotros hacemos va desde el amor, desde la música, desde la paz. Bueno, unificar dos bandas, que ya somos amigas hace muchos años, ya ellos han ido para allá, nosotros los hospedamos en nuestra casa, bueno, así nosotros vinimos para acá, ellos también nos reciben. ¿Cuántas veces te dijeron, cantate una? Mil veces, siempre. Bueno, mil una. Dale, vamos a... Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar, justamente, la canción se llama Revolución One Love y va a formar parte de nuestro próximo material de estudio que ya está grabado, y que va a salir dentro de muy poquito el primer single que va a ser Revolución One Love. Así que, bueno, para que toda la gente esté atenta a esta canción, formato, ¿no? Banda. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Hay veces que pregunto por qué tengo miedo, a veces saco para afuera, a veces meto para adentro, me concentro en madurar con lo que brinda el momento y en el lugar en donde yo me encuentro, hoy me reinvento, voy disfrutando lo que brinda el movimiento y sé que las heridas cierran con el tiempo y que mis alas llevan el color del viento y ese es el One Love al que cantamos y ese es el One Love cuando improvisamos y ese es el One Love con hermanas y hermanos compartiendo positiva vibración y ese es el camino One Love al que cantamos y ese es el One Love cuando meditamos y ese es el One Love One Love si vienes con respeto yo estoy de tu lado, ser humano sentir la soledad cuando estás acompañado llorar un río de lágrimas si estás emocionado reconocer tu error cuando sientes que has errado es lo que muestra cada paso lo que has creado salir pedirle al cielo que haya un ángel para ti soñar, creer, agradecer y bendecir ir con la verdad se queda tranquilidad y no enojarse cuando la verdad te la dicen a ti siento que mi alma se asusta me hace sentir dolor ser parte de cosas injustas elijo el amor vibrar eternamente original One Love te hace parar diferente hoy con música me inspiro con música me animo por eso es que no voy callado como allí un mimo hoy tengo mil motivos para llenarme el corazón y en familia cantar con amor es el One Love al que cantamos y ese es el One Love cuando improvisamos ese es el One Love con hermanas y hermanos compartiendo positiva vibración es el One Love al que cantamos y ese es el One Love cuando meditamos ese es el One Love One Love si vienes con respeto yo estoy de tu lado ser humano bravo muchas gracias muchas gracias nos vamos seguimos con la música ahí está un saludo